Hola, hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos con un nuevo video, ya vamos rumbo al lugar a donde vamos a pasar un día maravilloso. Ya sabes, quiero invitarte a que te suscribas aquí a mi canal, recuerda que es muy, muy fácil, solamente tienes que ponerle suscribirte aquí abajo y activar la campana de las notificaciones para que te lleguen los mensajes cada que subimos un video nuevo. Y bueno amigos, pues yo voy manejando, voy hacia el lugar a donde vamos a pasar el día de hoy, un día increíble, así que vamos, acompáñanos, vamos para allá. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, pues aquí andamos, ya llegamos al lugar donde nos gusta y en esta ocasión este video, bueno, la verdad es que va a ser un video especial. Cuando fui a un lugar que les platicé hace poquito, dije, ¿por qué no venir a hacer una carnita asada? Les voy a presentar a unas personas, me encuentro aquí con mi familia, así que pueden saludar. Hola. 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 Ya los irán conociendo a todos, ahí están y hoy venimos a echarnos una carnita asada. Ya van a ir conociendo a las personas que vinieron el día de hoy, ahí está Michelle también de fondo, así que vamos a preparar el día de hoy una carnita asada, venimos a disfrutar este día y bueno, a disfrutar también de la naturaleza. Como les dije, les iba a presentar este lugar también a mi familia, a mis amigos y bueno, ya vinieron aquí para que lo conocieran, así que vamos a comenzar. Un saludo a todos. Bye. Bye. ¿Qué? ¿Cómo que bye? Pues es un saludo. Hola, hola. Ahorita nos vemos, vamos. Como ven, ya estamos prendiendo aquí. ¿Estamos los tres hombres aquí, los tres hombres? Yo ya me subí solo. A ver, díganme. No, así es que creo que es caca con el experto. Y es que si se apaga ese tambor. ¿Qué tal amigos? Aquí estamos ya, ya estamos, vean ya he prendido el carbóncito, después de como de tres horas ya pudo prender. La verdad es que necesitamos un poquito de ayuda de un carbón encendido porque si no, nuestro no iba a prender, no es nada fácil, no es como yo pensaba. La verdad es que no he hecho tantas carnes asadas, pero aquí estamos, ya con toda la familia, ven nada más a toda la familia y aquí andamos. Ya queremos comer, así que ya en un momentito más, aquí ya tenemos, vamos a tener el menú de que va a hacer el bistecito, vamos a tener la pechuga, vamos a tener la unganiza, vamos a tener aquí un festín. Pues ahorita te voy presentando poco a poco a la familia, te voy presentando a cada uno de los integrantes, seguramente tú no los conoces o tú sí los conoces, quizá no a todos, pero en este día vas a conocer a todas las personas que forman parte de mi familia. En un momentito más, pero primero vamos a comer porque ya tenemos mucha, mucha hambre, así que vamos amigos, con las carnes asadas. Bueno, como pueden ver, aquí estamos, vean, vean qué bien se ve aquí las longanizas. Mi familia, la verdad es que no están tan acostumbrados a los videos, entonces de pronto si los ven medio serios cuando estoy grabando es porque dicen, ¿qué decimos? ¿qué hacemos? Ahorita les presento por ejemplo, ella es Wendy, ella es Wendy, ella es mi hermana mayor y ella habla inglés, o sea, habla inglés perfecto, ella habla inglés, entonces puedes saludar por favor a la audiencia en inglés. Hola, hola chicos. The nation is on the left and on the right, ahí vas a encontrar el hospital, hospitalation. Lo bueno que ya me dio un momento para ponerle un meme ahí, no, no, bueno, ella es Wendy, aquí les voy a presentar, ella es la más, la mujer más pequeña de la familia que es Mia, ella no fue desbancada porque pensamos que si era bebé, era niña, pues iba a ser desbancada por la bebé, pero no, sigue siendo la más chiquita, se llama Mia, como pueden ver acá está Michelle, vean Michelle sentadita, ahí disfrutando, disfrutando ahí está el bebé. Hola bebé, ¿qué están haciendo? No, pues todo muy bien, ¿no? Quiero que grabes esto por favor, porque la hermana mayor siempre es la que sabe cómo prender la fogata. Bueno, de entrada no se llama fogata, miren qué bonito, como estamos en el lugar, ya saben, en este lugar que dijimos la presa, si puede vender tamales, va, alguien que está cocinando a este lado, vean, a ella no la conocían o no había salido en ninguno de mis videos, pero vean, aquí está, ella es mi mamá. Hola mamá, saluda, ella es mi mamá. Me gusta estar aquí con, soy su número uno de su fan de, de mi cariño. Niéguemelo. Sí, sí, ella la verdad siempre, siempre anda apoyando, pero vean, vean algo si pueden detectar, yo siempre dudé si realmente era su hijo, porque yo no tengo los ojos verdes, vean sus ojotes que tiene bien hermosos. Guau, y yo, nomás no, pero después vio a mi papá y dije, ah, sí, entonces sí soy su hijo, porque salí como mi papá. No me hace gracia, no está bien esto, eh. Entonces ahorita lo van a coser, pero ella es mi mamá y ella se está encargando, ¿qué estás haciendo mamá? Estoy aquí con la longaniza, para asar una longanizita bien rica. Mi mamá, si se dan cuenta, algo que tiene mi mamá es que siempre que ella cocina, le quita un montón de cosas a lo que cocina. Por ejemplo, ahorita les voy a mostrar todo lo que le está haciendo. Ella no le gusta la grasa, entonces vean, ya se le empieza a quitar todo lo que dice, eso no. Los gorditos. Dice que eso no, ¿verdad mi mamá? Mamá, ¿eso no se come? No, sí trae mucha grasa y mucho cuerito. La verdad yo, yo si es medio kilo, me queda un cuarto, pero no importa, prefiero. No, 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 bueno, mi mamá yo creo que sería bueno, mamá, yo un día vamos a cocinar contigo para que nos enseñes todos esos tips que tú sabes muy buenos, eh. La verdad es que sí, mi mamá cocina muy rico, pero háganse cuenta que mi mamá empieza a cocinar a las 12 del día y a las 9 de la noche estamos comiendo por todo lo que limpia. Les voy a presentar también a alguien que no había salido en los videos, pero él es mi papá. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Es un gusto aquí estar con mi hijo y con la familia preparando pues una comida en este lugar tan bonito y estamos disfrutándolo, gracias a Dios. Si se dan cuenta, mi papá ya traía como el speech, ya sabía lo que iba a decir y todo, pero bueno, él es mi papá, él es también parte de pues acá ahora sí que el mayor de la familia. El macho. Acá el varón, el varón que me ha enseñado muchas cosas y bueno, estoy bien contento de poder estar con él y lo van conociendo. ¿Se dan cuenta? Ah, entonces decían, bueno, no te parece a tu mamá. No, pero vean a mi papá, si me parezco. Ojos verdes, ojos azules. Ojos azules. Les voy a presentar a la oveja negra, a la oveja negra. Les voy a presentar a la, mi hermana Wendy es la más grande, ya la conocieron, aquí está. Joven. Es la más grande, ya, ya, grande, gran. Y tenemos, yo tengo otra hermana y la otra hermana es la más chica, yo soy el de en medio y ella es, vamos, les presento a Berenice. Hola. Ella es Berenice, ella es mi hermana, vean qué hermosa está mi hermana. Sí, claro, una belleza. Una belleza, dice. No, ella es la más chiquita, es la más chiquita, pero la verdad es que a veces parece la más grande. Aquí van a escuchar puro ruido de los niños que andan ahí, que quién sabe qué andan viendo y todo, pero ella es mi hermana. Ah, se está viendo lo de los caballos. A ver niños, cállense, cállense niños. Un saludo a toda la audiencia. Un saludo para todos. Está fuerte la calor. Se dan cuenta, ella es la que menos acá, como que se puede soltar en la cámara. Pero veanla nada más. ¡Mes mamá, este patróncito! Bueno, y ella, ella es la mamá de los dos niños que están haciendo ruido, que son los de allá, que es... Ah, por cierto, Kevin, les voy a presentar a mi sobrino, el más pequeño. A mi bebé. Ese es su bebé. A ver, hazte para acá para que salgas. Y además vamos a peinarlo ahí para que salgas. Ah, el chiste es de que aquí estamos y estamos disfrutando de este lugar, de este momento tan padre. Como les dije, es un lugar muy recomendable para venir a comer carnes asadas, quizá hamburguesas al carbón. Y bueno, afortunadamente a nosotros ya se nos hizo venir a hacer una carne asada. Y vean, ahí está todo de fondo. Ahí lo están haciendo. Y recuerden que la presa de fondo está bien padre. Y se dan cuenta, escogimos el mismo lugar que venimos la vez pasada. Y la verdad es que aquí nos gustó y aquí queríamos estar. Así que afortunadamente estamos disfrutando de este momento y espero que a ustedes se les esté antojando. Ya les estaré mostrando el venú y todo lo que vamos a estar haciendo. Así que vamos, vamos a continuar. Bueno amigos, pues déjenme decirles que aquí seguimos en el carbón. Pero ¿qué creen? Que nomás no está prendiendo, ¿eh? Como que no, nomás no está agarrando aquí ni mi hermana. No sé por qué le están echando carne. Déjenme confesarles que yo no soy experto. Y pues nomás no, nada más no se está prendiendo. Pero bueno, siempre se aprende algo nuevo, ¿no? Bueno, me parece que este chico sea muy listo. La verdad es que ahorita estamos aprendiendo a cómo prender el carbón. Ya va mejor, ya está mejor. Pero con este le estamos dando. Y aquí estamos todos. A ver que todos estamos aquí. Ya tengo mucha hambre. Ya todos tenemos hambre y nomás no prende. Ah, no, pero ya está prendiendo ya. Vean aquí a Berenice. Berenice nada más se acercó ahorita apenas porque no nos había ayudado para nada. Pero bueno, ahora mi mamá está limpiando los nopales. Bueno, aquí está limpiando los nopales. Ya me estoy comiendo todas las uvas. Sí. Y ahorita vengo, voy por un kilo de carnitas. Y aquí estamos todos. Pues aquí seguimos. Quiero una barbacoa. Sí, yo creo que a lo mejor mi hermana tenía razón de traer una barbacoa. Pero la verdad es que yo no me voy a rendir. Así que voy a seguir echándole aquí para que se prenda. Ahorita les vuelvo a platicar cómo vamos, ¿eh? Cinco minutos después. No era tan fácil como pensábamos. Ya nos vinieron a ayudar. No es tan fácil. No, no es tan fácil. Pensamos que era fácil y ya pedimos refuerzos. Ya llegan los refuerzos. Bueno, amigos, con la novedad de que esto ya empezó a agarrar un rotundo fracaso. Porque la verdad es que no pudimos prenderla. Por más que estuvimos ahí, no pudimos prenderla. Pero afortunadamente, miren, aquí se alcanza a ver. Ya van a ver que ya está bien prendida. Ay, ¿por qué solicitamos la ayuda de una persona que es experta? Y ya nos la prendió, pero así de volado. O sea, nosotros ahí, no, 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 ya pensando. Dos horas ahí queriendo, soplándole. Y yo lo estaba haciendo mal. La verdad es que he de confesar que yo casi no hago carnes asadas. Y cuando las hago, siempre está la persona que prende el asador. Y la verdad es que yo nunca lo había hecho. Y ahora que lo hice, híjole, se vea tan complicado, tan complicado. Que la verdad es que dije, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué no sale? ¿Por qué no se ve muy bien? Entonces, ahora sí ya estamos a punto de comer. Así que les voy a mostrar un poquito lo que estamos haciendo. Pero nos tardamos demasiado haciendo esto. La verdad que fue un rotundo fracaso prender el anafre. Y bueno, acá ya casi se cae mi hermana. Bueno, aquí vemos a Yactos. Y estamos ahí, vean. La verdad que la leña ya quedó, ya prendió bastante bien. Ya tenemos un poquito ahí los visteces, la longaniza. Vean qué rápido se está haciendo esto. Ah, pues qué diferencia. Y bueno, pues aquí están todos de fondo, vean. A ver, en vez de echarle aquí soplando, está soplando ella. Pero vean el clima, el clima, la verdad es que se compuso bastante. Esto ya prendió, ya, ya agarró. No, no, no. Ya agarró muy bien, así que. Vamos a ver esto. Miren la base. Ahora sí, ya se ve que esto está agarrando con fuerza. El fuego ya sale, el fuego ya se escucha. El fuego ya se siente, ya quema, ya quema. Pero bueno, la verdad es que nos quedamos un poquito, pero ya. Lo logramos. Gracias a Dios lo logramos. Bueno, aquí pueden ver, ya está. Ahí con la carnita asada. Ahí con todos ya, afortunadamente, se logró comer. Ahí están todos comiendo. Y bueno, todavía hay comida que se está haciendo. Buenísimo. Pero está buenísimo, exactamente. Está buenísimo, ahí están todos. Un saludo a todos ahí por ahí. Un saludo. Un saludo. ¿Qué tal, mamá? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Ya me puedo casar? Ya, te puedes. Con Mitch otra vez. Con Mitch. Ya puedes tener la niña. Ok, ok, perfecto. Estamos festejando en el lato de este bebé hermoso. Exactamente. Que ya estamos esperando. De este bebé hermoso sea yo, Eretz Barcoy. Este bebé hermoso, Eretz Barcoy. De mi, de Erick. De mi Erick Junior. Vean nada más, así se come aquí. Y vean qué rico. Y vean de fondo. Ah, no, pues ahí está el asador de fondo. Ya prendido, ahí está. Evelyn, no, pues, súper bien. Afortunadamente comimos rico y pues aquí estamos, aquí seguimos. Estamos esperando el pollito, estamos esperando todo lo que nos hace falta. Esto se está prendiendo y ay, se ve que va a estar increíble. Así que seguimos por aquí, amigos, pero afortunadamente se recuperó el tiempo. Ya pudimos comer. Aquí seguimos disfrutando de este gran clima, de este lugar tan hermoso. Algo bonito que vemos acá de este lado es que vienen, miren, las vacas. Aquí sí, como todo pueblito, pasan las vacas. Wow, esto está padrísimo. Si ven, ahí pasan todas las vacas. Entonces, a esta hora, la vez pasada que estuvimos aquí, ya no se los pude enseñar, pero la vez pasada sí, vienen las vacas. Está padre, ¿no, amigos? Es de repente estar en un lugar donde vengan así los animales. Y vean, lo que no les enseñé la vez pasada sí vimos. Y hasta atrás solamente viene una persona arriendo a las vacas. ¿Se vieron? Está padrísimo. Wow, se imponen, están bien grandotas. ¿Se vieron? Ahí están las vacas. Ahí está el señor que las pastorea. Vean, un señor va llevando todas esas vacas, todas esas vacas. Este es el tiempo donde la familia ya después de haber comido ya puede estar ahí platicando de las aventuras, de las cosas que han vivido, de las cosas que han pasado. Este es después de la comida y bueno, pues ahí los pueden ver disfrutando un poquito la tarde. La verdad es que nos sorprendió porque yo había visto ahí el clima y decía que a las 4 iba a llover. Ya son más de las 4. Y afortunadamente no ha llovido y salió el sol. Otra vez salió el sol, gracias a Dios. Así es como mi familia acostumbra a platicar un ratito después de haber comido. Y la verdad, pues estábamos preparando, ya estamos preparando un cafecito. Ya estamos preparando el cafecito para echarnos unas galletitas que trajimos, un café con lechita. Ahora vamos a pasar a la sección del cafecito. Estoy aquí con mi esposa disfrutando. Yo he platicado muchas cosas aquí en el canal, pero vamos a ver si ellos se acuerdan de algo que ha pasado y que platiquen un poquito. Nunca hemos tenido una plática así con mis papás, de que más o menos te dirían, no, pues me acuerdo de esto y de esto. Sí, pero sin ti. ¿Tú te acuerdas, papá, cuando yo tomé clases de canto? Sí, me acuerdo, me acuerdo muy bien. Iba a ser tu cumpleaños. Yo te pregunté, oye, hijo, pero ahora yo quiero que tú me digas qué regalo quieres. Y me acuerdo muy bien cuando me dijiste, papá, quiero tomar clases de canto. Exacto. Y te dije, mira, yo no conozco nada de eso, pero si quieres tomar clases de canto, ve, busca la escuela y nada más dime cuánto hay que pagar. A ver, papá, acá, la verdad, ya que estamos acá, ¿qué pensaste cuando yo te dije que quería estudiar arte? O sea, que quería ser un artista. A ver, ¿qué pensaste? ¿Qué pasó por tu mente? Porque yo me acuerdo que no estabas muy de acuerdo, no te gustaba. A ver, ¿qué pasó? Yo estaba muy molesto con él porque todo el tiempo con su música y con sus salidas y al teatro y que esto. Y yo le dije, ¿sabes qué? La verdad, eso a mí no me agrada. Y yo me acuerdo muy bien que una vez hasta lo corrí de la casa. ¡Opa, espérame! ¡Eres una buena! ¡Ah, no, no! No, 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 no para atrás. No, sí, papá, está bien porque aquí, aquí se hablan así. Sí me acuerdo que mi papá, me acuerdo que a mi papá no le gustaba. Él siempre trabajó en, en, en dependencias de gobierno y la verdad que las prestaciones ahí para los que trabajan ahí eran muy buenas. Entonces, tú me querías meter a trabajar ahí a tu, a donde tú trabajabas, papá, ¿verdad? Sí, sí. Una vez yo le comenté, cuando tú tengas la edad suficiente, te voy a matar. Te voy a meter. Te voy a meter a trabajar a la Secretaría de Comercio. Pero me acuerdo que él muy, muy clarito me lo dijo, papá, no, yo no me hallo en una oficina. Ya después se dio cuenta que me gustaba mucho el arte, ¿verdad? Se dio cuenta mucho que yo nací para esto. Qué bueno que ahora soy un artista de Dios, ¿no, papá? Sí, gracias a Dios. Hubo una ocasión que yo estaba, este, leyendo la Biblia y haciendo mi devocional y escuché una, una alabanza que me gustó juntamente con mi esposa y me dijo, oyes, ¿y qué te parece si le decimos a ver si la puede cantar, a ver qué tal le sale? Y me acuerdo que esa fue la primera canción cristiana que él cantó y me gustó muchísimo. Sí, 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 la verdad es que así, pues así fue un poquito de lo que ustedes van conociendo un poquito aquí a mi papá. Y bueno, yo le doy gracias a Dios por su vida, porque la verdad es que lo disfruto y hasta ahorita disfruto mucho que haya sido mi papá. Lo amo con todo mi corazón. Bueno, aquí ando con mi mamá. ¿Tú qué puedes decir de Ered? Siempre te llamó la atención, o sea, el canto desde muy pequeño. Eres el que animaba las fiestas y ya desde ahí ya te pedía, ya, a ver qué cante, qué cante. Él ya lo traía desde, desde pequeño. La verdad, yo honestamente, a mí sí me agradó, yo nunca hice ese drama de que no, que no me gusta. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Al contrario, yo desde que vi realmente su, su deseo, pues yo estuve ahí, este, pues apoyándolo y yo no lo vi mal. Mi mamá siempre apoyando a los hijos, ¿verdad mamá? Gracias a Dios. Y ahora, ¿qué tal mamá? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gustó el disco, el primer disco? Súper, me encanta, todas, todas. Es la pan. Ya estoy desgastando el disco de tanto escucharlo en las redes sociales, pero la verdad es que es una bendición. Aquí aparece mi representante en todos los lugares, mi mamá siempre anda ahí promocionando que el disco y el proyecto. A mi mamá le encanta, le encanta, este, siempre estar ahí. Soy su representante. Es mi representante. Si salgo de San Coné, ya saben, me tienen que buscar a mí. Ay, no, ya, ya. Ay, no, ya, ya. Soy tan hermoso, ya lo ven, soy tan precioso, yo lo sé, soy primoroso, bello, lindo, soy gracioso. Igual mami, te amo mucho con todo mi corazón. Sabes que te amo y que disfruto tanto poder estar contigo aquí en este lugar, con la familia completa, porque a pesar de las circunstancias y del COVID, podemos estar aquí, mamá, disfrutando. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Que siga tu progreso, la prosperidad en todos tus proyectos, porque sé que la gracia de Dios está en tu vida, en tu matrimonio y en este hermoso bebé que está por venir. Estoy muy agradecido con Dios porque ellos fueron mis papás, me enseñaron mucho. ¿Qué tal te ha parecido el lugar? A ver. Está muy bonito, está muy tranquilo, muy relajado, como para venir y meditar un rato y disfrutar. Gracias a Dios no nos llovió y eso fue muy bueno. ¿Te gustó el lugar Kevin o no te gustó? Sí, solo que como que vimos un cocolina ahí en el agua. Kevin dice siempre que él es como Sonic. Va de aquí para allá y lo vemos. ¡Una, dos, tres! ¡Wow! Sí, sí corre súper bien. Yo me encuentro con mis dos hermanas. Si se preguntan en quién me basé, en quién me basé para ser los personajes de La Gorda, en ellas dos. ¡Ah, por favor! ¡Ah! O sea, ellas dos tienen ese personaje que Michelle, cuando me preguntó a mi esposa, más o menos en quién me fijo, fíjate en mis hermanas. Fíjate en mis hermanas para que puedas interpretar a La Gorda. Es más o menos así. A ver, ¿ustedes creen que nosotros, o sea, nos llevamos bien? Sí, sí, nos llevamos bien. Aunque de chiquitos nos peleábamos mucho, le dábamos muchos moquetazos a este niño. A ella la queríamos mucho porque era la más chiquita. Yo casi yo no estaba porque ellos eran más grandes. Sí, la verdad que es que para nosotros fue la consentida. Ella no sufrió las peleas que Wendy y yo sí teníamos. Pero yo sí la hacía llorar cuando era bebé. Sí, sí me acuerdo. Resulté ser el hombre de la casa después de mi papá, por supuesto. El consentido, es el nene consentido. Soy el cariño, soy el cariño. ¡Ay, ay, 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 ay! La niñera oficial, fíjense, fíjense esto, ¿eh? ¿Cuánto me vas a pagar por cuidar a mi bebé? Cien. Ah, o sea, díganme si no me conviene eso. Cien me va a pagar por cuidar a mi bebé. Eso, eso, eso me agrada. Gracias a Dios que regresamos, mi amor, a este lugar. Lo prometido, lo prometido es deuda y como les dijimos, íbamos a venir a hacer una carnita asada y ahora, pues gracias a Dios se logró con mi familia. Así que, amor, ¿cómo te lo estás pasando? Muy bien, muy parrún. Muy parrún. Es muy común, mi amor, que digan que los suegros o las suegras, o sea, la verdad es que es lo más complicado. Siempre hay, hasta hay chistes de las suegras y los suegros y todo, pero tú, ¿cómo te veas con mi familia? Muy bien, la verdad es que desde el inicio siempre me adoptaron muy lindos, como si fuera otra hija, ¿no? Sí. No hacen diferencia, ni, porque yo sé, ¿no? A lo mejor con dos hermanas mujeres pudiera ser como que, uy, me trataran mal o algo y la verdad es que no. Siempre siento su amor y su cariño, me cuidan mucho. Si no han visto la historia de nosotros, de cómo nos conocimos, cómo nos hicimos novios, aquí les dejo el enlace aquí arribita prácticamente para que vayan ahí a verlo. Bueno, miren, aquí estamos en la parte de la alberca, una de las secciones que la vez pasada no les había presentado. Esta es la alberca que van a encontrar aquí. La vez pasada sí había gente nadando, ahorita porque el clima no está tan caluroso, pero la vez pasada que venimos sí había gente nadando aquí. Vean, la verdad es que está de buen tamaño y por el costo de 30 pesos tú puedes también hacer uso de la alberca. ¿Ustedes se metieron a la alberca, chicos? No, ¿verdad? Además no trajeron traje de baño. Bueno, amigos, ¿qué tal? Ya como pueden ver ya llegamos a casita, aquí mi familia me está acompañando. Y bueno, la verdad es que fue un día muy, muy hermoso. Afortunadamente, aunque al principio no salieron las carnitas asadas, ya vieron que ya aprendimos. Afortunadamente pudimos prender ya el carbón y hacer esas carnes que estuvieron deliciosas. Todos comimos muy rico. Como puedes ver, toda esta es mi familia y estoy muy orgulloso de tener a estos padres, a mis hermanas, a mi esposa aquí. Y bueno, la familia cada vez está creciendo más, mis sobrinos. Así que, bueno amigos, espero te haya gustado este video. Me despido no sin antes pedirte que te suscribas aquí a mi canal. Ya sabes, en la parte de aquí abajo puedes ponerle suscribirte y no tiene ningún costo. También quiero pedirte que actives la campana de las notificaciones para que te llegue un mensaje cada que subimos un video nuevo. Y bueno amigos, nosotros nos despedimos aquí toda la familia y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete!